De lujo, es un honor recibirlo aquí en la mañana de cada día, Sergio Marcos, el Capitán, bienvenido, buen día, que gusto que estés acá, Sergio. Saludos a todos, saludos a toda la audiencia. Bueno, acá siempre me siento en casa. Es que sí, estás en tu casa y Sergio me impresiona la manera en la que estás creciendo de manera muy rápida. Sí, la verdad que venimos haciendo un proceso bastante intenso, pero consistente, es lo que quiere Spotify, el algoritmo. Estamos presentando canciones cada tres, cuatro meses y bueno, la verdad que estoy escribiendo muchísimo. Hay muchas canciones en el camino, estoy produciendo mucho y contento, contento con lo que se viene dando. Hay mucho trabajo atrás de todo esto y... Es que se nota. Y represento yo a un grupo de gente también, ¿verdad? O sea, tenemos muchos músicos, productores, gente que me acompaña y bueno, contento de estar acá. Sergio, yo quiero que le cuentes a la gente cómo arrancó este camino. Para toda esa gente que ahora está aprendiendo en la tele, que te está viendo y quiere saber quién es Sergio Marcos, el capitán. Bueno, yo por muchos años me dediqué al audiovisual. Estuve de producción, dirección y guión de cine. Un poco esa es mi raíz artística y fui DJ de adolescente también. Colecciono música hace muchos años y soy apasionado de la música como fan. Y en la cuarentena se me cayó una película, un proyecto muy importante para mi carrera. Y entonces empecé a estudiar música como una cuestión de pasatiempo, porque amo la música, pero jamás me imaginé estar en un escenario cantando. No tenía esa ambición, pero quería aprender. Entonces empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar canto. Y bueno, finalmente escribí algunas canciones, publiqué en Spotify, empezaron a funcionar bien. Y la primera se llama El Capitán. ¿Por qué El Capitán, Sergio? Y esa primera canción yo escribo desde... es un poco cierta tristeza yo tenía porque se me cayó la película. Yo soy director de cine y el director de cine es el capitán del barco. Y se me hundió el barco con la pandemia, ¿verdad? Un proyecto, la verdad que es muy importante, estaba pasando muy mal y escribí esa canción. Y al principio le iba a llamar El Olvido, porque quería olvidarme del cine, olvidarme de esa carrera. Y empezar de cero. Y empezar de cero, ¿verdad? Y finalmente soy el gran capitán hundiéndome en este bar, en este mar, dice la canción. Entonces ahí como la gente me empezó chiche, venía, hola capitán. La gente me empezó a decir capitán, capitán, capitán y era más fácil que el capitán que Sergio Marcos y más divertido también. Porque creo que uno como artista también me desprendo de mi nombre y es más grande que yo la música. Exacto. Y entonces... Y mucha gente habrá conectado muchísimo, porque ya que hablás de pandemia fue un momento de tanta incertidumbre para muchos. Un punto de inflexión definitivamente. Y cuánta gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido su trabajo y que tuvo que empezar de cero así como vos. Por eso es tan lindo que en estos cuatro años, ni siquiera son cuatro años, hayas crecido tanto. Porque estabas viendo tus números en Spotify. Impresionante la cantidad de reproducciones solamente en el año 2023. Sí. Bueno, comenzamos... Sí, exacto. El 2023 es el punto de inflexión. Yo comencé a estudiar música en agosto del 2020. Sí. O sea, nunca antes había estudiado. Hice un poquitito de piano de chico. Pero realmente todo se fue dando muy intenso, rápido. Tengo amigos que viven en el extranjero, que me ayudan también mucho, comparten la canción y logran también con las redes. Oye, genial, porque si gusta, gusta y entonces digamos que eso favoreció. Yo estudié marketing también, me encanta la comunicación y la verdad que muy agradecido, Luchi. Estoy súper feliz con la música, agradecido con el equipo que tengo de músicos, que ellos sí saben muchísimo. Claro. Y yo soy... Te estás rodeando de gente que sabe para aprender todos los días. Sí, y de hecho literalmente son mis maestros, mi bajista, mi profesor de bajo, mi guitarrista, mi profesor de guitarra. Entonces todos me están enseñando, estoy aprendiendo mucho. Y bueno, ahora tenemos Kit de Barrio, que es una nueva canción, que tiene que ver con el niño que todos tenemos adentro, ¿verdad? Porque para hacer arte hay que tener empatía, sensibilidad y también conectarse con su niño interno, ¿verdad? El niño que no tiene miedo a equivocarse, el niño que... Esa inocencia, ¿verdad? Cuando somos chiquititos. Sí, y eso es muy importante para el relato. Y bueno, yo la verdad que tengo tanta gratitud que me subo al escenario y quiero compartir esa gratitud y esa energía con la gente. Qué lindo tema, qué lindo. Y justo, justamente me lleva a ese niño que fuimos, ¿verdad? Porque yo por lo menos tuve la oportunidad de crecer en un barrio. Yo creo que muchos de los que estamos acá también, porque hablábamos hace rato de que ahora hay tanta tecnología, sabemos que a veces los chicos crecen con celulares, que tablets, que no sé qué. Que no hay tanta conexión con otros niños y demás. Y qué lindo volver a eso y que más niños también puedan salir a las calles a jugar siempre de manera segura, por supuesto. Pero creo que eso trata aquí de barrio. Totalmente. Y es como que a veces uno dice, bueno, antes éramos más felices, ahora... Pero la realidad es que si bien la tecnología a mí me ayudó para lo que es Spotify, publico la canción y se ve en todo el mundo, pero hay que encontrar el balance. Muchas veces estamos muy sumergidos dentro del teléfono. Y esta canción habla de las cosas sencillas de la vida, ¿verdad? Justamente de agarrar la bicicleta, de guerra de mango, de compartir hasta con extraños. Uno se iba a la plaza y jugaba fútbol con cualquiera. Era como más seguro, ¿verdad? Y había esta conexión analógica, ¿verdad? No solamente darnos like por digital, sino esa conexión humana. Y bueno, es mi infancia. Pasó la vida, ya no soy más un niño, pero recuerdo con mucho cariño esas tardes de verano, esas canchas de barro, la placita, me encanta jugar fútbol. Entonces, bueno, es el skate, toda esta vida de barrio. ¿Esta canción está en todas las plataformas digitales? Sí, pueden encontrar Kit de Barrio, Kit de Barrio, El Capitán, está en Spotify, Apple, Deezer, en YouTube tenemos un video lyrics. Si buscan El Capitán, Kit de Barrio, en YouTube, pueden hacer karaoke, está toda la letra. Ah, me encanta. Que sea bien interactivo. Sí, súper interactivo y para que finalmente la gente tiene que hacer suya las canciones, ¿verdad? Uno compone, escribe y llega un momento que se desprende. Yo siento como hijos que, bueno, crecen y estoy preparando. Tengo un álbum que voy a sacar en octubre. La verdad que vamos sacando canciones como single porque eso es lo que el algoritmo le gusta, lo que Spotify le gusta, que haya frecuencia. Sí. Pero yo quiero presentar al público mi álbum en vinilo, en CD, en cassette. Me encanta. Y en digital. En todas las versiones. En todas las versiones y que haya algo físico también, ¿verdad? Porque si bien Spotify me está ayudando muchísimo a que la gente conozca, también me gustaría que exista físicamente la copia. Claro que sí. Bueno, y a fin de cuentas la gente siempre empatiza con las canciones y yo creo que ahí radica el éxito de los álbumes de los artistas y de tantas canciones dentro de estos álbumes. Yo necesito ver tu videoclip. ¿Querés presentarlo? Dale. Bueno, gracias Luchi. Para ustedes, quite barrio. ¡Necesito ver tu videoclip! Estamos hechos de tarde, verano, de canchas, de barrio, de arena y de barro y me sale una sonrisa. Son los mejores momentos de la vida. Y éramos felices por menos, tocando el timbre con los perros, bajando el fondo en la bicicleta, goleando en la esquina sin frenos. Vamos a algún lado, recordemos el pasado, que en la plaza sale el sol, un amigo está mejor. Hoy quiero volar, recordar tiempos dorados, alcanzando el pueno vamos. Así yo quiero estar, compartir aquí sentados, en estos barrios olvidados. Y fuimos soñando sin filtro, jugando a la pelota mientras sonaba ropa un disco. Yo caía volando la tarde, partido un empate. Vamos a la plaza y al almacén, nos dan piado a los capres. Vacaciones otra vez, vagando por las calles, andando sin estrés. Vamos a algún lado, recordemos el pasado, que en la plaza sale el sol, un amigo alrededor. Hoy quiero volar, recordar tiempos dorados, alcanzando el pueno vamos. Así yo quiero estar, compartir aquí sentados, en estos barrios olvidados. Hoy volvemos a sonar, hoy volvemos a sonreír, es la receta para ser feliz. Hoy quiero volar, recordar tiempos dorados, alcanzando el pueno vamos. Así yo quiero estar, compartir aquí sentados, en estos barrios olvidados. ¡Gracias! 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 El estreno de Kip de Barri aquí en la mañana de cada día con Sergio Marcos, el capitán. Qué hermosa canción, Sergio. Me encanta. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que estamos súper agradecidos por la reacción de la gente. Yo escribí esta canción con José Catalavera, un amigo mío, porque escribimos algunas canciones ya. Y la verdad que todo el proceso también fue muy divertido, muy integrador. Bueno, le vemos ahí Karim Mansur en la guitarra. Capísimo. Recalde también en la guitarra. Capísimo. Maestros míos, me honra que toquemos juntos. Y bueno, todas estas giras que hacemos también, la amistad se va forjando en la medida que vamos de tour, vamos de viaje. Uno va conociendo las personalidades y viendo. Bueno, hemos logrado armar un equipo súper unido, compacto. En octubre tenemos tres shows en Perú, en Lima. A lo mejor nos vamos a Bolivia también, a Santa Cruz y La Paz. Así que estamos tratando de llevar al Capitán afuera. Impresionante, es como estás creciendo internacionalmente. Bueno, tenemos que irnos, Sergio, pero vi tus videos en el Luna Park. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Increíble, asumo. Sí, el Luna Park es un punto de inflexión. Primero que realmente es la primera presentación oficial del Capitán en el universo. O sea, nunca antes habíamos tocado en vivo como el Capitán. Yo había cantado en bares y cosas como Sergio Marcos, pero esa fue una noche muy especial. El público argentino es muy generoso. La verdad, nos respetaron, nos aplaudieron, bailaron, disfrutaron. Y eso nos llena de entusiasmo y de confianza, ¿verdad? Así que, bueno, es un emblema Luna Park en Latinoamérica. Y estamos, de ahí salimos muy contentos. Nos fuimos para el 3 de febrero a Ciudad del Este. También muy buena reacción de la gente y cantamos en Corrientes, en el Estadio Huracán. Y así se va dando. La verdad es que yo me crié en Estados Unidos. Tengo muchos amigos colombianos, mexicanos, peruanos. Claro, tenés muchas conexiones en todos lados. Sí, y si bien quiero llevar la banderita paraguaya y como paraguayo, y nosotros como paraguayos, pero llevar nuestra música afuera, ¿verdad? Claro que sí. Lo objetivo es llegar a mercados más grandes y, bueno, y seguir este camino paso a paso como venimos haciendo. Por supuesto, a seguir así, a seguir representándonos a nivel nacional e internacional. Porque, de verdad, si arrancaste en el 2020, esta carrera está siendo muy exitosa y muy rápido. Así que solo es el inicio de mucho más. Gracias, Sergio, por tu presencia. Éxitos y vamos a estar escuchando todos tus temas en todas las plataformas digitales, por supuesto. Gracias, Luchi. Bueno, saluda a todos. Acuérdense, en YouTube está. Pueden ver todos los video lyrics del Capitán. Y, bueno, saluda a tu papá, que es un gran músico.